Es un momento donde se junta todo, el camino recorrido, también la alegría de la Iglesia en este día, que un sacerdote no es sólo para mí el llegar a una meta, sino que es un camino recorrido como Iglesia y también ver ahora en la Basílica a tanta gente querida que me ha acompañado, llena el corazón y también dispone para este servicio, que es eso, el sacerdocio dentro de la comunidad cristiana. ¿Cómo fue todo el proceso que atravesaste a lo largo de todo este tiempo, todos estos años? Yo comencé, mi familia pertenece a la parroquia de Nuestra Señora del Tránsito, y hace ya nueve años empecé el seminario, que es todo un tiempo de preparación, de ablandar el corazón sobre todo, de vivir en comunidad, que eso ayuda mucho a crecer, de orar, de conocer también la Iglesia, que tal vez estando en esa parroquia conocía solamente una parte, conocer la diversidad de las comunidades y eso de a poco el Señor va mostrando, más allá de eso que me pudo haber impactado al principio, tal vez solamente lo sacramental, celebrar la misa, confesar, ver cómo es algo más profundo, que es esto, ir formando el corazón para tratar de a poco de sentir como siente Jesús. Comienza un camino larguísimo, ¿qué futuro avizorás? Ahora estoy en la parroquia de Nuestra Señora de América, que está atrás de la cárcel de las flores, y de ahí atendemos la capilla del barrio y los troncos y de la loma, y bueno, voy a estar ahí hasta marzo, y después veremos el obispo donde me envía, pues siempre dentro de la diosa, así que son 200 kilómetros, lo más lejos más o menos, pero bueno, con esta disposición de ir donde haga falta, donde el obispo me envíe.